todo se va a llevar Mariela si si de lo que estoy aquí acomodando yo creo que ya hubiera llevado y se van a terminar en lo que no se acomoda pero ya estas acomodando si 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 pero al menos que queden solo aunque queden unas ahí en el ahí caídas tengo que decir y que uno no quede si hay que colocar esas exil a los lados aunque quede ahí caída pero que al menos que no quede ah ay me quedaron en deuda con la abuelita chavide pongamos esa o Mariela que hago? levanto? ese ya lo podemos poner ajá esa lo que tenía ahora ahí solo el solo el nylon eso está en el carro atrás se quedó poco 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 se quedó voy a ponerlo No, no la voy a poner encima. No, no la voy a poner encima. En medio de todos. Ahí está. Ahí quedó. Eso tenía una hoja. Sí, ahí está. ¿Dónde está la Coca-Cola? Se la botamos. Cuidado. No, no, no. Gracias. Ahí quedó. Hay que poner las piedras. Ahí hay. El tucón iba a decir. El tucón es donde venga. El tucón es donde venga. Falta otra, ¿no? Aquí. Ya la madre. Abuelita, Clarita. Sí. Ay, ¿me gusta? Perdón. Pensé que estaba bien. Ahí vamos a dejar las reglas, mire. Vale. Son tres docenas de reglas. Vale. Y... Y cuatro pilares. Vale. Entonces ya tenemos cuarenta y... ¿Cuántas láminas son? Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Sí, sí, sí. Cuarenta y dos. Ya tenemos todas las láminas que se van a ocupar. Ya tenemos... Las reglas. Las reglas y los pilares. Y ya tenemos los clavos. Vale. Entonces... Eso... Eh... Ya solo nos falta la arena. Pero la vamos a traer en... En estos días. Ah, vale. Más seguro. Número Dios la estamos trayendo en estos días. Ajá. Y pues esto, lo del... Lo de las reglas. Y los pilares lo mandó Leticia Sánchez. Que ella lo mandó con... Con mucho amor. Eh... Déjenme... Busco mi comprobante. Aquí está. Se gastó... Se gastó... Ella mandó... Leticia Sánchez mandó dos mil quetzales. Y en reglas y pilares se gastaron... Mil quinientos cincuenta. Y utilizamos para comprar... Eh... ¿Cómo se llama? En nylon. Y compramos... Y utilizamos lo del... Lo del transporte. Entonces en total redondeamos con... Eh... Mil seiscientos cincuenta. Mil seiscientos cincuenta. Me estarían quedando de ella... ¿Cuánto? Tres cincuenta, no. Tres cincuenta, no. Tres siete ocho nueve. Sí, tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta porque ella mandó dos mil quetzales. Entonces estarían quedando tres cincuenta en caja de ella. Eh... Sí, así sería, ¿verdad? No. Sí. Porque se gastarían mil seiscientos cincuenta. Ah... Ajá. Porque mil quinientos cincuenta. Y cien de viáticos y que compramos un nylon, mil seiscientos cincuenta. Entonces sobrarían trescientos cincuenta para redondear los dos mil quetzales. Que esos trescientos cincuenta nos van a servir para ajustar. Para ver si podemos pagar la mano de obra. Que de la mano de obra son dos mil quetzales. Y vamos a ver pues si surge algo en el camino que pues ellos necesiten. O algo que vaya a surgir. Porque siempre surgen cosas en el camino. Entonces pues vamos a ver eso. Por el momento solo pues tenemos pendiente pagarlo de la mano de obra. Que son dos mil quetzales. Que lo vamos a redondear con Leticia Sánchez. Y una colaboración de nuestra amiga de Dios es Amor. Pero aún así no llegamos a los dos mil quetzales. Entonces vamos a ver de qué manera los completamos. Para poder pagarlo de la mano de obra. Y que se pueda empezar la casita de la abuelita Clarita. Si ustedes igual tienen ahí en su disposición. O tienen el deseo en su corazón de querer colaborar. Se los vamos a agradecer bastante. Para que también podamos arreglarle lo que es su cocina principalmente. Bueno que eso es un punto muy importante. Porque vamos a agrandar la casa. Entonces ya acá haríamos la cocina. Que necesitamos comprar más láminas y otras reglas. Entonces necesitamos hacer eso. Para que ella más que todo ya no cocine aquí atrás. Porque ahora en la temporada de invierno es cuando surge la tremenda tormenta. Empiezan las lluvias del aire y todo. Y se le llena acá de agua. Cae la brisa. Entonces pues ya no queremos que siga pasando eso. Y después que se mueva su leñita. Si. Porque ese día veníamos con Mariela y estaba cocinando con leña verde. Y pues a la edad de ella el humo pues ya le afecta demasiado a los ojos. Ya que ella pues poco a poco dice que está perdiendo la vista. Entonces ya con el humo pues sería más difícil que ella cocinar así. Ya que por los ojos pues sería algo complicado. Y la verdad que sería una bendición que nos apoyen en este sentido. La verdad que es algo que la bolita clarita pues ha anhelado también. Y pues gracias a Dios pues ya estamos comprando. Ya nos falta poco y pues esperemos también que nos colaboren. Si. Recordemos de que pues la cajita se le va a hacer un poco más ancha. Obviamente va a tener buena altura para que no sea tan insoportable el calor. Se le van a realizar dos ventanas y dos puertas. Que las puertas pues se van a tratar de realizar de las tablas. Esas si son tablas verdad. De las tablas que trajimos de allá donde Doña Leona. Que pues para Doña Leona pues eran insignificantes. Aquí vamos a tratar de ocuparlas. Las vamos a curar. Porque hay que curarlas. Para que ya no estén tan dañadas de como han estado. Entonces para poder hacer las puertas. Que van a ser dos. Una que va a venir. Que se va a dejar colocada de una vez. Para que venga para la cocina. Y la otra de allá de entrada principal. Entonces abuelita. No sé si usted le quiere decir algo a Leticia Sánchez. Que le doy las gracias por la ayuda que nos ha dado. No hay ni como agradecerla. ¿Cómo hago? Yo solamente Dios es lo que les ayuda a ella. Que les proteja. Y que le rinda sus centavos. Más lo que me dan. Y me falta a mí aquí también lo que me están dando. Y muchas gracias. Muy agradecida la ayuda que me está dando. Porque aquí estamos solitas nosotros. Y el apoyo que nos dieron a ustedes. Y a los que están luchando por nosotros. No hay ni como agradecerla. Y Dios que las bendiga. Adiós. Bueno en realidad gracias Leticia Sánchez por esta gran ayuda. Hoy tuvimos la oportunidad pues de encontrar la madera. Sobre todo a un precio que pues si teníamos en mente favorable. Entonces hasta hoy se nos dio la oportunidad de poderla traer. Gracias Leticia de todo corazón. Te lo agradecemos. Todavía quedan 350 estudios en caja. Los vamos a ocupar en algo que en serio si se necesite. Gracias por eso. Que Dios te bendiga. Gracias a cada uno de los que del equipo. Tanto de Apoyando Vidas como de mi canal. Que pues ha estado acá presente para que esto se lleve a cabo. Y gracias a ustedes como espectadores. Prácticamente que ven los videos. Los comparten. Que están ahí. Apoyándonos. Aunque sea con un comentario de motivación. Que quizás para algunos no es mucho. Pero para nosotros es bastante. Porque un comentario positivo. Pues ya hace mucho la diferencia. Porque cualquiera puede venir. Y ser capaz de juzgar detrás de una pantalla. Sin saber como estemos emocionalmente. Como estemos en nuestra vida personal. Y a pesar de eso tratamos de dejarlo a un lado. Y hacer prácticamente un instrumento útil. Para hacer como puente. Para poder hacer llegar esas ayudas. Obviamente también. Porque lo hacemos de todo corazón. Así que gracias a todos. Y hasta la próxima. Se cuido yo. También a usted. No va a estar saliendo mucho. No, no, no. Si sale ahí avisa. Porque también se pueden. Ya ve que hay cositas. Si es cierto. Ya lo has dicho. Está costando bastante conseguirla. Si imagínese. Que se lo van a llevar. Para que otro se lo lleve. Si es algo usted. No sirva eh. Ya está en la casita. Seguridad con mi llame. Ay si. Más seguro. Más seguridad también para usted. Sí. Inclusive para usted. Seguridad para usted. No esté saliendo. Si no es necesario salir. Si. Si. Ya veo que cualquier momento. Pues llueve. Imagínese. Le va a agarrar el agua. En el camino. Y Dios. Le va a hacer más. Si es cierto. Es cierto. Si va a salir. Pues llévese también algo. Para taparse. Ya sea. No va a salir. Está saliendo solo así. Si es cierto. Sea precavida en ese sentido. Ajá. Y pues. Que Dios la bendiga siempre. Muchas gracias. Va pues nena. Cuídense en el camino. Va pues. Dios que les cuide a usted también. La que les pase en el camino. Gracias. Que la acompañe. Vamos. Dios abuelita. La queremos mucho. Adiós.